Mi nombre es J.F. Ramirez, vivo aquí en la zona Sabana Perdida y trabajo ahora mismo en esta zona también. Soy técnico en enfermería y luego entré a la universidad a estudiar medicina. Aparte de eso, me apasiona bastante el trabajo social y como no estudio la carrera, me involucré en algunos grupos muy considerados a lo que es mi persona. Que este proyecto es para jóvenes por jóvenes, tenemos que hacerlo jóvenes para que sean jóvenes porque esto es lo que se trata de la metodología PAN. Bueno, mi nombre es Ingrid Peña, soy educadora juvenil de salud sexual y reproductiva. Yo empecé como voluntaria a trabajar con jóvenes en los temas de salud sexual y reproductiva cuando yo tenía 20 años. Será como el momento en que mi mamá me dejaba salir. Pues luego en el año 2013 se abrió un concurso donde empecé a trabajar ahí y mi promotor en ese momento me dijo mira te propuse para un concurso para que seas promotora y yo me quedé como, ¿cómo yo voy a lidiar con tantas personas? Yo creo en tus capacidades y tú puedes. Los jóvenes vemos que lo más divertido es la pinta, como hablamos en coloquialmente, la ropa, los tenis, que la hookah, que la música un poco dañina. Una de las problemáticas más visibles en los jóvenes y adolescentes y que engloba mucho es la violencia que vemos. La importancia de trabajar con jóvenes es que uno ve un cambio en ellos. Así como yo vi mi cambio y como todavía uno constantemente va cambiando porque la gente evoluciona, también vemos los cambios que hacen esos diferentes jóvenes que de paso son de área muy vulnerable como esta van a perder un sector. Entonces tú ves como ellos se desarrollan y pueden ser un ente en el futuro que puede decidir en sus acciones y de paso puede ayudar y colaborar en la comunidad. Lo que más me gusta de yo ser educadora es que es tan emocionante tu poder pararte hacia el frente de ellos y que tú seas como esa persona que como que los guíe en el tema de salud sexual y reproductiva. Y que yo sé que yo no soy ninguna mal intencionada, entonces que me gustaría como en dos, tres años verlos como de una manera diferente, encaminados en su plan de vida. Dentro de los derechos sexual y reproductivos del adolescente y los adolescentes está derecho a la información, a una educación en sexualidad y derecho y salud reproductiva, a decidir cuando quiere o no, tiene derecho a buscar información donde un médico, un psicólogo. Ahora, si hablamos de los derechos reproductivos, es que nadie puede obligarte a ti a tener hijos, nadie te puede obligar a ti a tener hijos en ningún momento, ni cuando tú lo quieras y es tu derecho, tú lo quieres ahora, bueno. Ahora sí, ahí pensamos en el plan de vida, tú crees que ese es tu momento de tenerlo o de tenerla. Este, en cuanto también que si tú decides no hacerlo, también ese es tu derecho, si no tenerlo, o sea, no estamos obligados ni obligadas a reproducir al mundo. No estamos, si tú no lo quieres, si tú no lo decides, pues no. ¿Y de género? ¿Qué hablamos de género? Y realmente en esta parte lo que intentamos es que se vea la igualdad y la equidad entre ambos géneros. En ese sentido, que la educación debe ser integral, no solamente tenemos que formarnos en matemáticas, sociales, naturales, sino que también debe haber la parte social y lo que vemos en la realidad, que debemos contrarrestar para poder ser una mejor sociedad.